Hola, soy Juana Carretero, soy vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina Interna. Personalizar e individualizar a la hora de abordar la diabetes, sobre todo ambas dos tipos de diabetes, pero sobre todo la diabetes tipo 2, es uno de los pilares y objetivos que los profesionales nos marcamos a la hora de determinar cuál es el mejor tratamiento para las personas que padecen diabetes en España. En este sentido, la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías han avanzado tanto en los últimos años que son cada vez mayores y mejores las alternativas con las que los profesionales sanitarios y los pacientes contamos a la hora de definir el tratamiento. Sin embargo, todavía mucha de esta innovación se enfrenta a barreras burocráticas para poder ser accesible a todas aquellas personas a las que las beneficiaría en la gestión de su diabetes. Este es el caso precisamente de algunos de los avances tecnológicos para el control de la diabetes a los que las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas aún no pueden acceder, a pesar de contar con el mismo tratamiento que las personas con diabetes tipo 1, los cuales sí pueden hacer uso de los mismos. Esto, sin duda, marca una enorme diferencia en cuanto a la calidad de vida entre los pacientes, sin justificación alguna. De hecho, diferentes estudios han mostrado múltiples beneficios de su uso tanto en personas con diabetes tipo 1 como en personas con diabetes tipo 2 en terapia con insulina. Concretamente en España, en lo que se refiere a las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas, se estima que serían unos 60.000 pacientes los que podrían beneficiarse de esta innovación y en este sentido, entre otras ventajas, reducir los temidos episodios de hipoglucemia. También para nosotros los profesionales aportarían además la ventaja de que nuestros pacientes podrían compartir de forma continua y continuada la información de forma además mucho más detallada sus niveles de glucosa y en función de los mismos poder ajustar más correctamente y más rápidamente su tratamiento. Pero no solo es una ventaja a nivel de resultados en salud, también lo es para el Sistema Nacional de Salud, ya que ahorraría numerosos costes al evitar complicaciones de la diabetes a corto, a medio y a largo plazo. Visto pues este triple beneficio, la apuesta por un acceso real a los nuevos avances tecnológicos debe dejar de retrasarse. Solo así es como mejorará la adherencia al tratamiento y se evitarán gastos innecesarios. Lógicamente y en paralelo, de la mano de la implementación de estas innovaciones debe estar la telemedicina y la educación diabetológica, ya que son igualmente otros dos aspectos en los que poner el foco para que los pacientes y los profesionales podamos sacar el máximo beneficio y rendimiento de la innovación que la investigación pone a nuestro alcance cada día. Todo ello, como no podría ser de otra manera, es en pleno siglo XXI una de las principales peticiones que se hacen conjuntamente desde las sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Medicina Interna, a la que yo represento hoy aquí, y la Federación Española de Diabetes. Es decir, que estos avances estén disponibles lo antes posible para todas las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas. Muchas gracias.